El bacheo mecanizado consiste en que a través de las maquinarias se eleva el asfalto de las pistas principales, se recicla el mismo y se vuelve a colocar, de tal manera que se asegura prolongar su vida útil. Las pistas principales y sobre todo donde circula mucho transporte pesado, con la vibración de los vehículos tienen que agrietarse más rápidamente, sobre todo cuando el asfalto ya pierde también su capacidad de adhesión, se fragmenta y eso produce que con la lluvia se vayan creando nuevos baches, nuevos baches y es un momento que ya es insalvable. Para este año son siete pistas las que la alcaldía estará reconstruyendo en la capital, cuya inversión es de 13.1 millones de córdobas. Entonces para evitar que pase eso, en pistas principales nosotros a través de un plan de mantenimiento que todos los años desarrollamos diferentes segmentos, nos permite extender hasta 20 o 25 años la vida de este proceso. Moreno puntualizó que la carretera norte tiene cuatro segmentos que van a ser atendidos, donde ya están trabajando en el segmento más extenso, hablando de un poco de más de 1.200 metros que estarán trabajando por la noche. Toda la carretera norte, los cuatro tramos nos vamos a llevar más o menos tres semanas, este primer tramo que es el más extenso nos vamos a tardar una semana, así que de horario de 8 de la noche a 3 de la mañana más o menos vamos a estar cerrando, tomando las medidas de precaución porque bueno, si hay circulación mucho menor sobre la carretera norte en esa hora. El programa Calles para el Pueblo que el gobierno de Nicaragua ejecuta para mejorar las condiciones en el principal fluido vehicular representa un avance del 61% en la capital.